Quiero presentaros a la futura señora Engubene. No gracias a vosotros. Sigue en pie el trato de que quien se case primero se queda en la casa. Uy, sí. El trato sigue en pie. Sandile, no es serio. Solo está haciendo todo esto porque quiere la casa. Estoy preparado, mamá. Mira si estoy preparado. Mira, mira. Los caminos del señor son insondables. Estoy buscando a alguien formal. Y responsable. Muy responsable. Para una trija. ¿Perdón? Sandman. ¿Tú quién eres? Brasex, Brasex, Brasex. Brasex no habla con artistas. Relaja. ¿Tu madre aprobaría un matrimonio gay? No seas boba, no soy gay. Tranquilo, no pasa nada por ser gay. Ya lo sé, pero no soy gay. No sé yo. ¿Le has puesto los cuernos? No. Ya. ¿Cuál es esto? ¿No sabes que me dan alergia a las rosas? Tengo una lista de lo que estoy buscando. ¿Eso te molesta? No. Sí. Yo también. Voy a casarme. Los caminos del señor son insontables. ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Me cuento, tío! ¡Sí, señor! ¡Me he terminado la vida! Vale, vale. Podríamos quedar. Solo para hablar. ¡Suscríbete al canal!